La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es la segunda enfermedad más frecuente de la población adulta mayor. En el grupo de investigación, que es un grupo multidisciplinario, hemos encontrado un problema muy importante que es cómo objetivar la medida clínica que tiene el experto dentro del consultorio, dentro del examen clínico. Y el segundo problema que hemos identificado tiene que ver con la cognición, cómo logramos determinar que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un deterioro cognitivo mínimo o tienen una probabilidad de pasar a un estado demencial. Para nuestra primera pregunta de investigación, usamos las técnicas de aprendizaje de máquina. Utilizamos la medición de 30 pacientes con enfermedad de Parkinson y 30 personas sin enfermedad, controles, para determinar cuáles eran las variables espaciotemporales de la marcha, tanto de miembros inferiores como de miembros superiores, que nos permitirían predecir que hay una persona que está enferma. Para nuestra segunda pregunta de investigación, hicimos un análisis de componentes principales, comparamos el MOCATES y el PDCRS, que es una escala que se hizo en el grupo de Barcelona y que ha sido recomendada para pacientes con enfermedad de Parkinson. Implementamos las mediciones realizadas en 100 pacientes con enfermedad que hemos visto a lo largo de los últimos tres años en la institución. Los resultados de la primera pregunta de investigación nos indicaron que las técnicas de aprendizaje de máquina tienen más del 80% de concordancia con el criterio clínico, que es el criterio que se usa usualmente para determinar que una persona tiene enfermedad de Parkinson. Estas son unas medidas muy importantes porque van a permitir clasificar cuando una persona tiene una asimetría en esas variables espaciotemporales, principalmente de los brazos, que es una de las características clínicas tempranas para el paciente con enfermedad de Parkinson. Los resultados para la segunda pregunta de investigación arrojaron que el MOCATES y el PDCRS tienen un 89% de acuerdo para determinar que un paciente con enfermedad de Parkinson está en un estado demencial. Otra de las variables interesantes que pudimos establecer es que hay una correlación entre ambos instrumentos, lo que nos permite de alguna manera también usarlo en esta población. La conclusión más importante de nuestra primera pregunta de investigación es cómo logramos implementar dispositivos que podemos implementar en el consultorio, no requieren una gran indumentaria y pueden ser utilizados por el médico tratante. La conclusión más importante de nuestra segunda pregunta de investigación es cómo logramos determinar que hay un deterioro cognitivo en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Estos instrumentos, especialmente el PDCRS, es un instrumento corto que se puede usar en consulta incluso prioritaria. Puede ser usado por médicos generales y permitirá tamizar la población y poder predecir cuando una persona está en riesgo de un estado demencial.